¿Qué pasa si es para mejorar los chicos? Está bien, me parece bien, si es para mejora de los chicos. Soy docente jubilada de la provincia de Santa Fe. Y considero que, bueno, sí, la educación necesita un cambio. No necesita, pero porque la sociedad ya cambió. Pésimo política del gobierno nacional, pésima. A los maestros no pueden evaluar una compañía extranjera en absoluto. Los que tienen que evaluar son, en tal caso, los padres, los propios docentes y las autoridades del Ministerio de Educación. Yo creo que está bien, porque si nos ponemos a ver cómo están los chicos en el colegio, tendrían, porque hay muchos maestros que sí le ponen garra, pero hay otros que no. Me parece bien. Yo no vivo acá, pero las maestras de mi sobrina son un desastre. Sí, estaría bueno, estaría bueno. ¿Por qué? Pienso, porque yo, hijos ya son grandes, pero veo a mis nietos que les cuesta, que no sé, hay algo que no, 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 me parece a mí, ¿no? Por ahí estoy equivocada, porque no estoy muy metida. O sea, las que saben son mis hijas, mis nueras que andan con los chicos, pero yo veo que a ellos les cuesta mucho, que no, no sé, algo sucede y no sé. A mí me parecería maravilloso que los evaluaran, no solo porque es un rebote el alumno del maestro. Lo que enseña el maestro es lo que recibe el alumno. Bueno, si el alumno, bueno, al margen de lo exterior, que no estudie, que tenga problemas, por X causas, pero el maestro tiene que ser didáctico y saber enseñar, más que nada, saber enseñar. Hoy es difícil, como está la juventud, que sean receptivos. Está complicado, está complicado porque yo tengo mis hijas que están yendo a la escuela, hoy no tienen clase, han tenido muy pocas clases, ¿no es cierto? Y estaría bueno que incrementen algo que sea, porque no, 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 la nena mía, por ejemplo, tiene que pasar y tengo que estar enseñándole yo, o particular, por el tema de las faltas, ¿no es cierto? Y los valores, si bien no han cambiado, uno tiene un criterio diferente sobre esto. Entonces la capacitación es buena, en la medida que realmente no sea con otros objetivos, sino volcarlo directamente a los alumnos. Esta es una política neoliberal en contra de las políticas nacionales, que deberíamos tener como país autónomo, independiente, no sé si soy claro. Me parece muy bien, aparte que le exijan cumplir con los días de trabajo, no tanto enfermedad, ¿no? Que hay más suplentes que fijos. Sería bueno que implementen algo nuevo, ¿no? Algo que puedan concurrir más. Debe ser una capacitación, a mi criterio, conjunta, docente-alumno. Es un ida y vuelta, tanto dentro del aula como fuera del aula, fuera en la sociedad. O sea que la parte educativa no se debe ver solamente dentro de las escuelas, sino también en la sociedad. Perfecto, para eso están, tienen que estar preparados. Les da igual ponerle un 5 que ponerle un 3 o ponerle un 10, mi opinión. Que todos estemos con una mirada amplia para mejorar la calidad educativa, pero los papás comprometidos, el Estado comprometido y los docentes comprometidos. Me parece muy bien que los evalúen de vez en cuando, así los van a preparar para que estudien más.